Tengo este video de Rubén, el Papa Francisco, men, el Papa ya... Aquí me quiero saber un poco. Fue un video de Rubén que me gustó, Rubén Gisbert, que me gustó bastante, gracias por esa suscripción. Y me gustó bastante, porque ya lo del Papa Francisco, no sé si quedan católicos todavía que apoyen al Papa Francisco. Pero yo creo que si quedan, no pueden ser muchos. Mi opinión, capaz que me estoy equivocando, pero creo que no pueden ser muchos ya. Yo creo que no pueden ser muchos. El Papa Francisco ha vuelto a protagonizar una polémica al referirse a aquellos que, según su criterio, trabajan de manera responsable y consciente para rechazar a los inmigrantes en el mar Mediterráneo. Ya ha establecido que esto sería un pecado grave. O sea, que si mi labor es de alguna manera trabajar expulsando a los inmigrantes porque ese es mi trabajo, es un pecado. Esta es la prostitución de la Iglesia nuevamente, pero vamos... Vamos a escuchar lo que ha dicho el Papa Francisco en su homilía de ayer. El mare nostrum, luego de comunicaciones fra popo y chivita... De comunicación entre los pueblos y civilizaciones... Pero se ha convertido en un cementerio... El mare nostrum es diventando un cimitero. Y la tragedia es... La tragedia es que muchos, la mayoría de estos muertos, podrían haberse salvado. La mayor parte de los muertos, Boteva no debe ser salvados. Sí, si ustedes no estuvieran haciendo el efecto de llamada que están haciendo, probablemente sí se pudieran haber salvado. Pero ¿sabes qué? Tú apoyas al comunismo. Y probablemente también muchísimos de los muertos, por ejemplo, que tenemos en el mar, se hubiesen evitado precisamente si no hubiese existido el comunismo en Cuba, por ejemplo. Probablemente se hubiesen evitado. La mayoría de la gente prefiere salir de Cuba antes que quedarse viviendo en el paraíso comunista que tú abrazas. Entonces, bueno... Hay que decirlo claramente. Hay quienes trabajan sistemáticamente y con todos los medios para rechazar a los inmigrantes. Y esto cuando se hace con conciencia y responsabilidad... O sea, querer mi nación y querer mi país. Eso sí, al Vaticano no vayan. Te juro, boludo, que si fuera... Si estuviera en mi mano y yo fuera a Giorgia Melonia ahora mismo, yo agarro las primeras pateras que vayan llegando a Italia. Las agarro, los monto todos en un ómnibus y se los planto en la puerta del Vaticano, boludo. Para que tú veas lo rápido que el viejo descarado este, viejo descarado... Católicos, no les estoy faltando respeto ni a ustedes ni a sus religiosos. Este tipo es un viejo descarado. Este tipo apoya la dictadura de mi país. Este tipo ha apoyado a Fidel Castro. Este tipo es un viejo descarado. ¿Ok? No les quiero faltar respeto a ustedes. Este hombre es un viejo descarado. Yo agarro y le lleno de... O sea, de inmigrantes. Ahí, acabadito de llegar así en caliente. Les digo a todos. Vengan para acá. Súbanse aquí. Pum. Y agarro cinco ómnibus y se los planto frente al Vaticano. Para que tú veas que no va a dejar entrar ni a uno. Ni a uno va a dejar entrar en el Vaticano el viejo descarado este. ¿Qué te quieres jugar conmigo? Que si yo ya me lo hiciera eso, no va a dejar entrar nadie. Ah, pero es un pecado. Es un pecado. Es un pecado. Descarado, caraduras que son. Caraduras que son. Y con inostri migranti. El Señor está con nuestros inmigrantes. En nuestro mar. En el mar enostro. Y después, meter a Dios de por medio. Para que, claro, cuando se mueren los inmigrantes en el mar, como se han muerto, entonces, ¿de quién es la culpa? De Dios. ¿Qué está el problema? Los tipos como este prostituyen toda la palabra. Los tipos como este ponen las culpas en lugares donde no tienen por qué estar. No pueden estar. Y están inventándose pecados día sí, día también. Desgraciado. El Señor está con ellos. No con quienes lo hacen retroceder. Dios mío. No, con quienes le respinguen. La declaración del Papa Francisco. Es claramente, boludo. Esto es impresionante. La línea de lo que hemos escuchado en los últimos años, también por parte de su antecesor, Benedicto XVI. Y un discurso, no solamente por parte de la Iglesia Católica Religioso, que puede ser más o menos trascendente para aquellos que siguen como feligreses una iglesia, sino que ha adquirido en las últimas décadas una dimensión ideológica y política que está llevando lógica. Política, Rubén. Lo más importante es política. Yo entiendo que la Iglesia, hasta cierto punto, a nivel moral, tenga, si se quiere, si se le quiere llamar una ideología. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero, a nivel político, cada vez que veo esta mezcolanza en temas políticos, ¡guau! ...como todos sabemos, a cierto problema migratorio. Pero hay un elemento muy fundamental, del cual ha hablado el Papa Francisco. Sin luz en Venezuela desde las cuatro y media. Hermano, te deseo lo mejor. Yo toda mi infancia la viví así. ¿Sabes cuál es la cabrona? Que por lo menos en Cuba no había petróleo, boludo. Pero ustedes tienen la reserva de petróleo más grande del mundo, boludo. Yo viví toda mi infancia así, no voy a mentir. Yo recuerdo cuando, en mi infancia, ¿no? Llegaba la corriente y todos los niños que estábamos jugando al escondido, estábamos jugando a ver... ¡Ey! Y se formaba una gritería en el barrio y se sentía el barrio entero. Cuando venía la luz porque todo el mundo gritaba. Supongo que a ustedes les estará pasando lo mismo. Claro, también, por esa regla de tres, nunca un occidental que vive en Europa, Estados Unidos, bueno, por lo menos no por ahora, por ahora no, van a sentir ese tipo de alegría. Porque, de verdad, es una alegría, es un nivel de alegría que no te puedes imaginar cuando llega la corriente. Es increíble. Que creo que merece la pena estudiar y examinar así como... Recuerdo desbloqueado. ¡Te lo acordé, eh! ¡Te lo acordé, eh! ...comentar. El pavo Francisco ha dicho que cometen un pecado grave aquellos que de manera responsable y consciente trabajan para rechazar la inmigración. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Miren, hay dos principios religiosos que están en el catolicismo desde las antiguas escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que es la piedad y la caridad. Fundamentadas en el amor mutuo entre aquellos que se consideran hijos de Dios, igualmente hijos de Dios, y además cumplen con un principio teórico. Sí, 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 pero aquí tengan cuidado con una cosa. Piedad y caridad no significa quitarte lo que tú tienes para dárselo a otros, ni significa quitarle lo de los tuyos para dárselo a otros. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y se los voy a decir desde antes, yo he tenido unos versículos aquí porque ya que estamos hablando de estos temas, porque es importante que ustedes tengan en cuenta esto y que no se dejen engañar. La Biblia hay que verla como un todo, no como un punto y aparte. Fíjate que aquí dice, Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, ¿cómo puede ser que España no la está pasando bien? Porque tienen un nivel de desempleo elevadísimo, porque tienen unos niveles de pobreza que hacía tiempo que no se veía, etcétera, etcétera. Italia, exactamente lo mismo. Tienen una deuda pública brutal, porque hablando de pecado, la deuda es pecado. Y escrito está, el que debe es clavo de su acreedor. Entonces, ¿por qué tú hablas de esas cosas y no mencionas precisamente estos temas? Porque no te conviene. Porque el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cómo tú no vas a proveer para los tuyos, papi? Pero además, siendo tan hipócrita que a ti no te pueden meter un inmigrante en el Vaticano ni en pedo, boludo. Ni de broma. Vende todo el arte que tienes ahí, todos los miles de millones que tienes ahí. Vendelo. Y dedica de verdad tu vida a los pobres. Hacé eso. No, un bastón de oro de no sé cuánto, un no sé qué, pero los pobres. ¿Hasta cuándo, boludo? ¿Hasta cuándo? Ya está bueno ya. Ya está bueno ya. La única forma de eliminar la pobreza es el capitalismo. Ya está bueno ya. Y tú eres socialista, descarado. ...el lógico considerado una de las grandes virtudes del catolicismo. Precisamente la caridad, la misericordia entre ellos en un cumplimiento de las últimas palabras de Jesús a sus apóstoles. X100, tío Green vengo llegando, que andamos vamos viendo ahorita. ¡Ah, papa, que es un descarado! ...los dice, amaos los unos a los otros. Esto fundamenta moralmente en Occidente y socialmente que cuando vemos a alguien sufrir o en una situación desventurada o desventajosa, nos salga naturalmente, porque es nuestra cultura, independientemente de que creamos o no, ayudarle, atenderle, en un principio que podríamos entender casi como universal, ya que el confucianismo también lo establece como principio de buena vecindad, la buena fe, la ayuda mutua, que es fundamental incluso el mutualismo anarquista, etcétera, etcétera. Pero una cosa es ayudar, atender al que ves que llega a la puerta de tu casa o al que ves alrededor tuya que está sufriendo o pasándolo mal. Y otra cosa muy distinta es poner los medios económicos y logísticos para trasladar a un conjunto poblacional de un país en una situación concreta, con unos problemas concretos, aquí. No, no, y quitándoselo a los tuyos, Rubén. Y quitándoselo a los tuyos. O sea, empobreciendo a los tuyos para dárselos a otros, para crear más pobreza todavía. Que esto es lo que es peor, Rubén. Traen pobres y empobrecen a los que ya están. Estoy ahí, ahí. Te alegras un montón, bro. Sí, sí. Pues luego, todos los partidos de derecha están más o menos en lo mismo. Hasta que no seamos una mayoría muy ruidosa, y creo que lo vamos a lograr, eso no va a pasar. Pero poquito a poco, poquito a poco, lo vamos a lograr. Dos cosas completamente diferentes. Porque históricamente, obviamente, se entiende perfectamente que la iglesia redunda en ese principio de buena fe mutua, de amor prójimo, pero de lo que habla el perro Francisco, a quien condena, es a quien rechaza... Claro, claro, es que ese es el tema. La Biblia es un todo y es consistente. Claro, claro, es que ese es el tema. Un abrazo, hermano. Es que ese es el tema, te hacen cherry picking de la Biblia, te agarran un pedacito de la Biblia y te dicen, eres un pecador, si no recibes... Chacho, yo no puedo hacer eso. Pero además es que tú tampoco lo puedes hacer. Tú tampoco vas a vender todas tus pinturas, ni tus bastones de oro, ni todo lo que tienes ahí. El Vaticano es súper rico, tú tampoco lo vas a hacer. No, tú vas a agarrar el dinero de las clases medias, que ya cada vez en Europa son menos medias, que tengo un video sobre eso, cada vez son menos clases medias, y menos clases medias, y menos clases medias, y entonces le vas a quitar el dinero a esa gente para atraer más pobres, para tener más votantes pobres. Es que eres un desgraciado, eres un desgraciado, y evidentemente estás coludido con toda la élite que tenemos ahora mismo, que quiere precisamente hundir por lo que sea occidente. Yo no entiendo que la cabeza de la Iglesia Católica está apoyando ahora mismo este tipo de movimientos. No lo entiendo, no lo comprendo. Pero además, cuando ellos mismos no son consecuentes con sus palabras, porque ellos no lo reciben en el Vaticano, y se los voy a restregar en la cara 800.000 veces. Ustedes no lo reciben en el Vaticano. Ustedes no venden sus pertenencias y sus propiedades para ayudar a los pobres. Ustedes no lo hacen. Entonces, ustedes quieren obligar a los demás a hacer algo que ustedes realmente no hacen. ¿Por qué? Porque no son bobos. Porque aquí nadie es bobo, yo no dejo entrar a mi casa cualquiera. Ah, que en mi casa hay una hospitalidad. Sí, sí, sin duda alguna. En mi casa vienen muchísima gente y se quedan en el cuarto que yo tengo libre para la visita, y se quedan ahí a dormir uno, dos, tres días, una semana. Oscar vino un mes entero. Y hay hospitalidad para esas personas que llegan a mi casa. Eso significa que voy a errar al primero en la calle y lo voy a meter en mi casa. ¿Por qué? Porque yo tengo una mujer, porque yo tengo un niño chiquito, porque yo tengo mis padres viviendo aquí también. Yo no puedo agarrar al primer loco que yo me encuentre por la calle y meterlo aquí y que viola a mi mujer y me haga una locura aquí. Yo no puedo hacer eso, ¿sabes? Porque no soy tonto. Y el sentido común aplicable a esto, porque yo tengo que velar por lo mío primero, porque esa es mi responsabilidad, y después entonces es que puedo ayudar a los demás. El sentido de esto que está diciendo él, no se lo encuentro por ninguna parte. No entiendo cómo es pecado eso. No lo entiendo. Pero bueno. Se traiga a los inmigrantes en barcos, en aviones, de donde vengan, como vengan y en la cantidad que vengan. Este matiz es clave y es fundamental. Porque precisamente el fundamento político, ideológico y filosófico que encarna esta dirección política que estamos viendo en los últimos años y de la que habla, ya ha tomado para sí. Y este es el problema, y esto lo voy a mencionar también con mi ley. Yo, a mí no me interesa una iglesia fusionada con el Estado. La iglesia fusionada con el Estado no ha funcionado nunca. Esa fusión siempre ha sido nefasta para la iglesia. Y siempre se han prostituido los valores del cristianismo. Cada vez que iglesia y Estado se han fusionado. Menos ahora con el globalismo de mierda este que hay. Menos. Pablo Francisco, no tiene nada que ver con la caridad ni con la piedad. Tiene que ver con la solidaridad. Y la solidaridad, damas y caballeros, para no hacer muy largo el vídeo, pueden ustedes investigarlo si quieren, hasta la Revolución Francesa era un principio jurídico. Era una figura jurídica. El solidario es aquel... Ese famoso 0,7% del PIB. Que se obliga a responder con sus bienes, incluso en Grecia y Roma, con su propia vida, junto con otro de una obligación frente a un tercero. Por ejemplo, hoy en día, cuando alguien avala a otro en una hipoteca, de manera solidaria, yo responderé con mis bienes si el otro falla frente a un tercero en un asunto. Pablo, mira, esto, por ejemplo, yo lo hice con mis padres. Es una cosa que no es fácil de hacer. Porque si a mis padres les pasa cualquier cosa, yo tengo que cubrirlo. De hecho, yo estoy cubriendo todos los gastos de mis padres. De eso se trata una reclamación. Entonces, si tú vas a hacer eso personalmente, te lo aplaudo. Dale, Francisco, hazlo. Que la Iglesia Católica diga, nos vamos a hacer cargo de 5.000 inmigrantes. Coño, ¿y te lo voy a aplaudir? ¿Pero por qué tú tienes que obligar a todo el mundo a pagar dinero de sus impuestos para eso? ¿Cuando no llegan a fin de mes? La Revolución Francesa, en la que, en un artículo, digamos, poético de un gran escritor de entonces, un periodista, Camille Desmolens, se introduce a los principios de la Revolución que... Sí, yo entiendo que Rubén lo está explicando de manera más técnica. Por eso les traje el video, porque me parece un muy buen video. Yo se los voy a bajar a buen cristiano. Es lo que estoy intentando hacer. Era generalmente libertad e igualdad el término fraternidad, como la unión de todos los franceses en una causa nacional común. Esto le gustó a Robespierre y para fundamentar... Por eso la Revolución Francesa es una porquería también. La defensa de la Revolución en el terror y en la guillotina introdujo el lema que conocemos hoy. Liberté, égalité et fraternité, fraternidad. Como la obligación, el deber fraternidad... Libertad, igualdad y fraternidad. La diferencia, esto se los he explicado en otras ocasiones con la Revolución de Estados Unidos, que fue vida, propiedad y búsqueda de la felicidad. Vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Ni siquiera en ese momento se incluyó la propiedad. O sea, porque ya se supone que la propiedad te pertenece. Esto, quien habló de una manera un poco más amplia sobre esto, fue John Locke. Lo pueden buscar en sus textos políticos. Está el hecho de que cuando un hombre labra su propia tierra, todo el fruto debe ser para él y es su propiedad. Te enseñan de Jesus ser como el simplemente por el moralismo que te enseña y eso creo que es lo único rescatable de la religión de cualquier predique con eso. Yo creo que de la religión hay muchísimas cosas que son rescatables. Yo creo que la prostitución de la religión, que es lo que está haciendo el Papa Francisco, queda muy feo, queda muy, muy feo, queda muy mal. Ayudar al prójimo, sin duda alguna, tratar al prójimo como a ti mismo, es una parte fundamental de la Biblia y del cristiano, sí. Pero hay principios bíblicos de los cuales tú no les puedes pasar por arriba. Y si tú decidiste tener una familia, tu prioridad es tu familia. Después que tú tengas cubiertas las necesidades de tu familia, a partir de ahí es que entonces tú puedes decir, che, voy a ayudar a una niñita que tiene tal problema en tal lado, che, voy a... Y lo otro, que tu mano derecha no se entere de lo que hace la izquierda. Porque lo otro que hacen es gritar a los cuatro vientos con dinero ajeno. Esto es lo que más me retuerce a los huevos. Primero lo gritan a los cuatro vientos. ¡Nosotros vamos a ayudar a no sé qué! Y si no lo hace, eres un pecador. Con dinero de otros, no con tu propio dinero. Y gritado a los cuatro vientos. Usted es un descarado, compadre. Usted es un descarado. Un descarado. ...de actuar en una causa común, que en este caso era la revolución. Y aquel que se desvía... No, sin duda. ...si te hace una mejor persona, dejan la hipocresía atrás. Sin duda alguna. ...de esa fraternidad guillotina. Este término evolucionó después de Napoleón, cuando se restauró la monarquía en la figura de Luis XVIII, que era bastante impopular en la época, en el término solidaridad. La fraternidad se convirtió en solidaridad para la popularidad de la monarquía y también por parte de algunos liberales que en aquella época quisieron darle un tinte más individualista. Pero, repito, hasta entonces, la solidaridad era la figura mediante la cual uno voluntariamente, y esta es la clave, voluntariamente, se obligaba frente a otro. No, es que no era, es. La solidaridad es voluntaria. De lo contrario, no es solidaridad. Es autoridad. Si yo agarro y con tu dinero, te digo, te pongo una pistola en la cabeza y te digo, dame todo tu dinero. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Porque tú eres un desgraciado que no has ayudado a este niño. Dame todo tu dinero. Te agarro tu billetera, te saco todo el dinero y le digo al niño pobre, mira, todo el dinero de este señor, tú lo tienes ahora. Che, eso se llama robar aquí, en China y en todas partes. Por eso les dije que lo que está diciendo Rubén se lo voy a bajar a buen cristiano. Eso es robar. Eso es ser un ladrón. Eso es extorsión. Eso es pecado. Eso sí es pecado. Y tú no estás haciendo solidaridad porque ese dinero no te costó a ti nada. A ti ese dinero no te costó absolutamente nada. Entonces no me vengas con la muela de que tú eres solidario. Ken Jewel Recheart, X300. Yo por eso creo que la maldad ya está en todos lados y si creo que haya una lucha espiritual en esta vida, Tío Green, no todos se lo dejamos alzar de que los que sean malos sean por factores externos. Y por eso tenemos que dar la guerra. Sin duda alguna. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Otro respondiendo en un asunto con sus bienes. A partir de después de la Revolución Francesa, para la popularidad y la calma de los movimientos sociales, la solidaridad se convirtió en un eslogan ideológico y en un eslogan político. Como el deber colectivo de asistencia mutua. La obligación colectiva de asistencia mutua. Que no es exactamente lo mismo que la caridad o la piedad o la misericordia, que son aspectos morales. No, no, hablamos ya de conceptos ideológicos políticos. Es decir, ahí tiene que haber un tercero que obligue a todos. Eso es socialismo. Eso que está diciendo Rubén ahí es socialismo. Es lo más anticristiano del mundo. Si tú vas a dar por solidaridad, lo das de lo tuyo y lo das en secreto. No agarras y le extorsionas el dinero a otro, se lo quitas, se lo robas a otro para dárselo supuestamente a los pobres. No. Eso es socialismo. Mira qué bueno yo soy que le quito el dinero a este y se lo doy a este otro. Y de paso me quedo con la mitad por el camino. Socialismo. De caro. Hacer solidarios. Que esta es... De caro es eso. La evolución de esto ha llegado hasta nuestros días en el cual el régimen ideológico imperante desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en Europa, que es la socialdemocracia, ha asimilado que esa solidaridad debe ser extendida al concepto universal del ser humano. Hay tres conceptos genéricos del ser humano. Que es la individualidad, yo como individuo, que luego viene la colectividad, que podría fundamentar la nación, la comunidad donde uno vive, en la que por costumbre, por lengua, por circunstancias concretas del territorio, se da a una comunidad, que fue un fragua en una nación cuya personalidad jurídica es el Estado, y después la concepción como individuo, como perteneciente a una especie, a un colectivo más abstracto y más genérico que es el mundial. Si ustedes leen a Dostoyevsky se van a dar cuenta de que todas estas instituciones solidarias ya existían en su tiempo. Se van a dar cuenta de que existían y de cómo los orfanatos eran pagados por benefactores públicos. Incluso a veces eran tipos muy malos. O sea, un tipo que era alcohólico, mujeriego, pero tenía dinero, era capaz de pagar a X personas porque se habían muerto y sus hijos habían quedado huérfanos que eran amigos de ellos, eran capaces de pagar el orfanato para ellos. Porque esa solidaridad ejercida desde la propia persona sí existía en ese tiempo. Lo que pasa es que en este tiempo le exigimos de alguna manera al Estado que ejerza el poder de esa solidaridad. ¿Cómo? Quitándose la que tiene más que yo. De esa manera. Es que entonces nosotros nos limpiamos nuestra alma porque estamos siendo solidarios. ¿Cómo? Quitándole dinero a Big Gay, a Elon Musk o a quien sea. Pendejo, te lo están quitando a ti. Todo tiene impuestos. Vas a pagar impuestos hasta por morirte, pendejo. Y no te has dado ni cuenta. Los seres humanos. Pues bien, vivimos en el momento, damas y caballeros, en el que la socialdemocracia, bajo un paradigma filosófico de que existe ese principio ideológico de solidaridad, pero en una aplicación universal, globalista, global, entre todos los seres humanos, está llegando a la... Sí, mira, por ejemplo, lo de Pfizer también. Hay que ser solidarios. Tenemos que pincharnos todo porque hay que ser solidarios. Mierda. Locura de justificar que se tiene que traer a gente a Europa por encima de la atención de aquellos que aquí están pasándolo mal o de la situación de desventura de nuestros propios conciudadanos, de los miembros de nuestra comunidad con el fin de procurar una especie, una tendencia de igualdad material universal en todo el globo. Algo totalmente demente, loco, pero que está fundamentado en el interés de ciertas corporaciones económicas de intentar hacer débiles a las naciones para entonces aprovecharse de un mercado más global y más desregulado. Más que corporaciones, yo diría que son élites. En el mundo, todos los impuestos que se pagan en todo el mundo. Ni en pedo, boludo. Ni en pedo. Boludo, tenemos impuestos a todo. Si vas a comprar cualquier cosa, comida, un auto, una casa, lo que sea, tiene impuestos. La tierra tiene impuestos. Todo tiene impuestos. Todo. Yo tampoco, hermano. Yo tampoco, mi bro. Yo tampoco. No lo entiendo. No lo entiendo, de verdad. Donde el peso de esas comunidades era mucho menor. Esa es la situación, damas y caballeros. Y yo al respecto solamente les voy a poner sobre la mesa un punto de vista que tomo de un grandísimo trascendentalista que fue el que tradujo en Estados Unidos a Kant, que fue Ralph Waldo Emerson. Damas y caballeros, en aquella época precisamente la clase aburguesada, adinerada de Estados Unidos realizaba donaciones para la situación tan complicada que estaba viviendo Abisinia. Y Emerson decía, me parece una de las mayores hipocresías incomprensibles que haya gente capaz de dar recursos para los abisinos, para la situación de Abisinia, cuando tienen el hambre en la puerta. En la puerta de la casa. Pues esa es precisamente la situación, damas y caballeros, que yo considero que estamos llegando a puntos de locura y entiendo totalmente la crítica al papá Francisco. Porque esto no tiene nada que ver con un deber moral de ayuda a aquel que ves que en la puerta de tu casa o a tu alrededor lo está pasando mal. Esto tiene que ver con aceptar que se traiga a tu comunidad, a tu tierra, a miles, millones de personas de otro sitio bajo el pretexto de que allí lo están pasando mal. Muy bien, si allí lo están pasando mal y empobreciendo a los de tu tierra. Habrá que poner solución o ayudar los estados a aquellos estados. Es que la única manera de ayudar, y esta es la mierda que no acaba de entender el socialista de mierda, boludo, la única manera de ayudar es tener. A ver si tú te piensas que cuando yo siempre ayudaba, siempre te daba de dar, porque siempre hay gente que está peor que tú. Siempre lo intentaba. O sea, nunca se es tan pobre como para no dar. Eso lo creo, firmemente lo creo. Pero ¿cuándo tú crees que yo puedo dar más? ¿Hoy o cuando yo vivía en Cuba? Que era un miserable, boludo, que no tenía ni donde caerme muerto. Piensa, para dar hay que tener. Claro, entonces ahí, nuevamente, hacen cherry picking en la Biblia y te dicen, no, pero recuerda a la mujer que le dio a... Dale, la última vez que fui a una iglesia el pastor estaba predicando la misma muela, boludo, para que le dieran dinero. Dale, mientras en la iglesia hay un montón de gente pobre que te está dando de corazón. Déjense de joder. No estoy hablando de todos los pastores, pero sí he visto muchos pastores que se están aprovechando de eso. Déjense de joder. ¿Pero qué sucede? Que como son, en su mayoría, antiguas colonias o han sido bombardeados hasta la edad de piedra o sumidos en régimen de total y absoluto descontrol, como pasó, por ejemplo, en Libia, con la ocurrencia de la primavera árabe de Hillary Clinton, etcétera, etcétera, pues entonces tenemos la obligación de atenderles y la iglesia, por lo tanto, ¿por qué no tiene la obligación en esa obligación solidaria y moral que dice el Papa Francisco de vender todos sus bienes y destinar los 80.000 toneladas que se calcula que tienen en sus casas para ayudar a esos países? Mira, yo no había visto esta parte del video de Rubén, pero coincidimos exactamente en lo mismo. ¿O por qué no mete dentro del Vaticano a 10.000 inmigrantes? Por poner un ejemplo. Yo no lo había visto, pero esta crítica yo se la he hecho al Papa Francisco 800.000 veces. ¿Por qué? Porque es sentido común. La crítica que está haciendo Rubén y ver aquí es sentido común. Es sentido común. Porque ese principio de conservar lo propio para proteger, en primer término, aquellos a tu alrededor solo vale para ellos, no para nosotros. Pues no, damas y caballeros. Con esto dejo algo bastante claro. Por supuesto que hay que ser caritativo, piadoso y misericordioso en primer término con aquellos que tienes a tu alrededor. Claro. Pero eso no tiene nada que ver con destinar ingentes recursos de manera consciente y de manera responsable, como dice el Papa Francisco, con la finalidad de traer a personas y, en términos globales, perjudicar todavía más la situación aquí, incluso para ellos mismos. Eso sí que es un pecado. Porque va en contra, precisamente, del principio moral, religioso de la cristiandad. Claro. También. También. Sí, sí. Sin duda. Y sí. Amaros unos a los otros. Pues en primer término, esto implica actuar de buena fe y procurar el bien entre los tuyos. Y esto se hace con la finalidad del enriquecimiento de unos pocos, no del bien colectivo y de todos. Así que creo que precisamente, yo sabéis que soy ateo, pero que el pecado o incluso el delito es para aquellas personas que destinan ingentes cantidades de recursos para atraer aquí a personas a malvivir, para sostener estructuras políticas como los estados europeos fallidos que viven de la deuda y que buscan la mano de obra esclava para sostener esa arquitectura fallida y que además sirve a intereses de grandes corporaciones mercantiles y de grupos de inversión que son muchas veces los que financian a las ONGs y los barcos que traen a aquellos que muchas veces se ahogan en el mar. Bastante de acuerdo con Rubén en todo. Brasil acaba de bañar XI. Me enteré de eso. Supongo que Rayo le va a hacer un video, así que voy a esperar a que lo haga. Y por cierto, socialistas comunistas, para terminar este video, solo quería leerles esto. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco goma. ¿Ok? Si alguno no quiere trabajar, tampoco goma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Ok? Recuerden que esto hay que verlo como un todo. No significa que si tú ves a alguien en la calle en malas condiciones, no le proveas de un plato de comida. Pero hay que estar claro que si esa persona por su propia voluntad te está diciendo no voy a trabajar. La Biblia es bastante claro con respecto a esto. Por eso hay que verlo todo como... Hay que ver la Biblia como un todo. Testalonicenses, por cierto. No pueden buscar ahí. Para que no me coman la cabeza después con que no, que no se quede, que no. No, no entiendo, boludo. No entiendo. Con lo del Papa no entiendo. El pecador es usted, señor mío. A mí no me va a comer la cabeza. El pecador claramente es usted. Y se lo está diciendo un inmigrante que viene precisamente del país que usted tanto, de alguna manera, alabó en su momento.